Estas viendo el café de la mañana Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a Hecho con Estilo Me encanta de nuevo estar con ustedes cumpliendo esta maravillosa cita La cita de las manualidades, la cita donde todos aprendemos La cita donde todos crecemos profesionalmente Hoy un tutorial hermosísimo para que ustedes, como están terminando de comprarle los útiles a los niños Pues que sus hijos lleven los cuadernos marcaditos con su puño y letra Además vamos a hacerlos con ellos mismos también para que ellos se entiendan, los aprecien, los cuiden y los valoren Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, dicen algunos En cambio, ellos van a marcar los cuadernos, sienten que les costó y los van a cuidar mucho más La especialista en todas estas técnicas hermosas es la señorita Malú Que hoy viene con un look espectacular, Malú, muy buenos días Buenos días, doña Májera, buenos días a todos y todas Bienvenidos a esta sección que ustedes saben que es con mucho cariño Que venimos aquí a enseñarles un poquito de nuestro conocimiento Bueno, hoy venimos con nuevo look, ¿no Malú? Renovada Renovadísima Año nuevo Año nuevo, vida nueva Muy bien, ¿qué necesitamos para este proyecto? Bueno, vamos a marcar cuadernos, como usted lo dijo, doña Mayra Para lo que necesitamos son cosas muy básicas Realmente son, digamos que herramientas o materiales que los chicos tienen en casa Muy bien, pero ya está en la lista de materiales para que las señoras tomen atenta nota Para marcar los cuadernos necesitamos marcadores metalizados, marcadores de vinilo, marcadores permanentes, lapiceros escarchados, lapicero de corrector líquido, resaltadores, micropunta y por supuesto cuadernos Y saben que el tutorial de Hecho con Estilo porque vamos a hacer unos cuadernos espectaculares Ahora sí Malú, nos dedicamos a hacer nuestra manualidad Vale, entonces iniciamos, pues ya tenemos nuestro cuaderno listo para marcar Vamos a dejarle una hoja de presentación y la segunda hojita, aunque eso es a gusto, ¿no? Como ustedes quieran, pero bueno Vamos a trabajar aquí en la primera hoja Este es un cuaderno para niña Entonces voy a trabajar un color moradito No sé por qué creí que iba a trabajar el morado No sé, me puse a pensar qué color le gusta a Malú Si ustedes ven y agradecimientos a Malú que organizó hoy mi mesa También ella es la que está siempre pendiente de organizar mi mesa No sé por qué el verde y el fucsia, el verde y el morado, no sé qué tiene que ver Esto es un detalle que siempre tiene Arte Malú Ya es un toque personal Además que son colores espectaculares, las combinaciones quedan muy bien Es que en todo Sí, en todo Bien, hermoso Bueno, entonces iniciamos, vamos a marcar ese cuaderno, puede ser de español Ajá Lo que escribimos es el nombre de la materia Muy pocas veces se escribe así como estamos trabajando, el nombre del niño Lo que resalta es el nombre de la materia Pero si así lo quisiéramos, también se puede hacer el nombre del niño También se puede hacer, sí señora Voy a trabajarlo en forma diagonal de la hoja para que me quede más espacio de trabajar Entonces simplemente empiezo A ver, pero despacio Malú, porque ¿qué letra vamos a hacer? Primero que todo Vamos a trabajar la letra Timoteo, que es la que más se está trabajando ahorita en toda esta clase de decoraciones ¿Sí ven? Parpadilla ya hizo tres letras Entonces cuéntenos paso a paso cómo se hacen las letras Bueno, vamos a mostrarles algo acá entonces para que tengan más ideas Porque yo sé que están allá súper pendientes, pero bueno, ¿y cómo es el abecedario Timoteo? Ah, bueno, empecemos por el abecedario Timoteo Por enseñarles cómo va la letra Entonces está, esta es una letra mayúscula Aquí va la letra A Tiene una característica que la letra va inclinada un poco hacia la izquierda Va la C Y son unas letras un poco redondas, ¿no? Realmente se parecen bastante a la letra normal que hacemos Aquí por ejemplo la I lleva un puntico que es como una B pequeña Está la J La K La L Hay letras como la M Que es como en forma de corazón Como un corazón sin cerrar Entonces es muy bonita de trabajar La N también tiene una forma bastante particular Que es redonda Y con una patica, le digo yo a mis alumnos Va la O que simplemente es redonda Tenemos acá Muy bien Bueno, ahí estamos aprendiendo las letras Que a veces se nos dificulta, ¿no? Yo tengo un hermano que tiene una letra pésima Pero cuando él hace una cartelera le queda espectacular Porque aprendió en arte, Malú Claro Con esto, este es el truco para mejorar la letra Ajá, muy bien Van muchos chicos allá a mi taller Para que les enseñe a trabajar Y a mejorar el tipo de letra que manejan La Y Tan bonita Y la Z que es como un 2 Como un 2 atravesada por un guión Entonces aquí ustedes ven Vamos a mostrar Perfecto Aquí está el abecedario básico Sobre este abecedario pues vamos a trabajar En el marcado de los cuadernos Realmente son letras sencillas Fáciles Sí, claro Este es trabajo, digamos, de primera clase Que es solamente hacer planitas O sea, hoy vamos a hacer primera clase Trabajo de primera clase, sí Muy bien Formar base Entonces ya teniendo nuestro abecedario Lo que vamos a hacer es a Traspasar las letras acá Y formar una palabra Entonces va Dijimos que íbamos a escribir español Ahí está Ahí está Ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestras letras Darle volumen O sea, no las vamos a dejar así sencillitas No Tenemos que transformarlas Perfecto Entonces empezamos en cada punta de cada letra Vamos a hacerle una gota Que es redondear Todos los extremos o las punticas de las letras Las vamos a redondear Hacerle como una gota, ¿no? Sí, una gota En todos Eso me permite también extender más el tamaño de la letra Y engrosarla O sea, esto sería Timoteo con qué? O así se hace la letra Timoteo Así se hace la letra Timoteo O sea, el terminado final Es la letra Timoteo Aquí lo que hago es rellenar las gotitas que acabé de hacer Y paso a engrosar un poco más el resto de la letra Ajá Vale Entonces acá Simplemente Hoy estamos felices aprendiendo letras Espero que ustedes también pues tengan pendiente Que el marcado de los cuadernos de los niños es muy importante Porque ellos se van a motivar a llegar a clases Pues contentos, felices, mostrando Mira el trabajo que hicimos con mi mami Sí, a ellos les encanta que los cuadernos vayan así marcados Aparte que van estrenando que ya es una alegría para ellos Tener los cuadernos muy bonitos Y decorados en su primera hoja Ya los motiva bastante Digamos que ya marcar el cuaderno normal Como se hacía antes Que era escribir Con el lapicero Eso ya está mandado a recoger Y ahorita con estas herramientas Y tenemos en cuenta que los marcadores que estamos trabajando hoy Todos son nacionales Ah bueno, que bien Nacionales Todos son marcas nacionales Marcas conocidas Las venden en todas las papelerías Entonces No hay ningún inconveniente para Adquirirlos O sea, se consiguen fácilmente en el mercado Muy fácil, sí señora Bien, perfecto Son de fácil adquisición Bueno, nosotros ya salimos del mercado de cuadernos ¿No? Pero mire que esto es una bonita opción Porque esto se nos puede convertir Se nos puede no Se nos va a convertir en una empresa En una gran empresa para los ingresos Que siempre les recalco todos los días Que hay que acercar esos ingresos Los ingresos están ahí en el imaginario Pero si ustedes hacen Que con este tutorial Pues los atraen muchísimo más Y ustedes saben que mercancía que no se exhibe Mercancía que no se vende Entonces hay que empezar a hacerlo Y decir, mire, yo marco los cuadernos ¿Cuánto se puede cobrar por la marcada de los cuadernos? De todos, ¿no? Entendiendo que los niños de primaria les piden 12 y 13 cuadernos Pues realmente es relativo el precio Pero uno puede cobrar económico Se puede cobrar 3 mil pesos por la marcada de un cuaderno Y ya cuando son bastantes Pues se hace un descuento Perfecto Listo, aquí ya quedó nuestra letra rellena Ya le hicimos el proceso de las gotas Como pueden ver ya le dimos volumen a la letra Ahora vamos a decorar los contornos Claro, claro, ahí no queda Ahí no queda la marcada del cuaderno Ahí tenemos que organizarla Ponerle brillo, ponerle más color Me imaginé que ibas a utilizar el verde ¿También? Sí Este es un resaltador A mí me encanta trabajar con los resaltadores Vamos a hacerle un contorno alrededor de la letra Para darle más volumen Claro, y queda hermosísimo Simplemente lo que hacemos es acá Ajá Ahorita vamos a usar unos colores para niños también Sí Entonces no se preocupen que aquí también trabajamos Tanto para niñas como para niños Para que ustedes también tengan una idea Sí, traemos un cuaderno de la selección Colombia Ajá A propósito del mundial Entonces también lo vamos a decorar para niños Porque este tema no es exclusivo de las niñas Sí, claro También se pueden decorar los cuadernos de los chicos muy bonitos Bueno, y para mis queridas televidentes les cuento que tengo una beca Para un cupo para pintura Para pintura para niños especiales Si usted tiene un niño especial en casa, llámeme, contácteme Ahí tengo el cupito Estos niños especiales son unos ángeles Que usted puede ayudarle a poner una alita a ese ángel Para que sea productivo Para que él se sienta bien Para que lo haga como terapia Para mí los niños especiales de verdad son especiales Porque como digo yo Pues en casa tengo una niña especial Y bueno, qué rico que ustedes los enseñen a pintar A hacer este arte tan hermoso Son dos meses donde su hijo Donde usted va a poder ver la evolución de su hijo Entonces espero que se comunique conmigo A mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Me consiguen como Omaira Márquez Jurado Si me quieren mandar un mensaje a través del correo electrónico Me pueden escribir a hechoconestilo Arroba canaltro.com Estaré gustosa de recibirle a su niño Para que vaya y haga la beca donde el maestro Jaime Alba Muy bien Sus niños especiales son muy lindos Yo trabajo con ellos y son espectaculares trabajar con ellos Son muy cariñosos, son muy dados a aprender Y es que el ser humano a veces nos falta cariño, ¿cierto? Y estos niños pues, tanto que inspiran cariño Como nos dan ese cariño sincero Ese abrazo que le da a un niño especial Yo no lo cambio por nada del mundo Ni por mil, de una persona normal Muy bien Bueno, entonces ya le hicimos el toque con el resaltador Que fue darle una sombra y manejar la letra como en tercera dimensión Ahora lo que voy a hacer con un marcador negro Es resaltar todo el contorno de la letra Es decir, toda la parte moradita Ok Entonces simplemente repaso Todo mi marcador Esto es para que Ah, lo vamos a bordear también Sí, lo vamos a bordear todo el contorno Aquí echamos mano de todo lo que tenemos En cuanto a marcadores, lapiceros de gel Todo sirve Lapiceros escarchados Inclusive si su bebé es pequeño Su bebita es pequeña Podemos hacer algo muy sencillito en Fomi También de pronto unas estrellitas o algo así Sí, también Muy sencillo Y plano Claro, para que no vaya a obstaculizar la letra Sí, también, es cierto Entonces aquí lo que hacemos es rebordear todo el contorno Esto como pueden ver le da bastante realce a nuestra letra Realmente hasta ahora pues no hemos trabajado nada difícil Ustedes pueden ver que este marcado de cuadernos es más de gusto, de creatividad De que ustedes quieran hacer las cosas que les queden bonitas Como todas las manualidades Nosotros motivamos a que salgan adelante con esto Como dice doña Mayra Es una buena forma de generar ingresos extras Desde las casas Por ejemplo para las señoras que están allá cuidando a sus chicos Con sus quehaceres diarios Pueden trabajar desde sus casas Y es muy buena manera de ganarse su platica Claro, eso está muy bien Además los hijos, los niños Son el mayor tesoro que nosotros podemos tener Y tenemos que cuidarlos Y qué mejor que cuidarlos nosotros mismos No sé, no dejárselos a de pronto personas desconocidas Que a veces por el trabajo nos toca Sí, se corren muchos riesgos Claro, bien Entonces ya queda de esta forma Ya está aquí rebordeado con el marcador negro Va cambiando bastante, ¿no? No, cambia muchísimo Vale Entonces ahora lo que vamos a hacer es Hacerle otro borde Pero al resaltador Voy a hacerle solo rayitas Para que también lo haga notar más Claro ¿Necesitamos dejar secar de marcador a marcador? Con estos que estamos trabajando Que son los de vinilo, no Ellos secan instantáneamente Cuando manejamos los metalizados Sí, ellos son un poquito más Demoraditos para secar Entonces sí necesitamos dejarlos Pero mientras seca Vamos trabajando el resto de la figura Igual cuando los marcadores se demoran en secar Nosotros trabajamos No trabajamos estas sombras unidas al marcador Sino un poquito separadas Claro, sí Y ya quedan bastante bonitas Sí, queda muy bonito Queda muy especial Además, si usted quiere darle este pespunte O puede darle punticos También le queda de una manera Hay muchas formas Sí, de una manera diferente ¿No? Sí, hay muchas maneras de De dar este realce Con estos bordes Tenemos un mostrario bastante amplio de esto Yo quiero Hoy en el programa Para la rifa Las personas que están ahí pendientes Conectadas con nosotros Darles Un curso De diseño de letras Ok Porque es que el diseño de letras es amplio No solamente vamos a marcar cuadernos Sino vamos a marcar cartelera Vamos a hacer murales Esto es bien importante aprender ¿Qué vamos a aprender en el curso de letras? En el curso de letras se aprende Bueno, el manejo del abecedario Como les había dicho Aprenden a hacer una tarjeta en cartón paja Una tarjeta en madera Aprenden a decorar un vaso Una botella Y a marcar el globo metalizado Claro, muy bien Son seis clases Entonces voy a obsequiar un curso completo Con materiales incluidos Puede ser Lo que trabajamos es con chicos de 12 años en adelante Claro, muy bien Están abiertas las edades Desde los 12 años Pueden participar Bueno, Malú ¿Cómo vamos con la marcada de los cuadernos? Listo, doña Mayra Entonces acá Este ya prácticamente quedó Simplemente, bueno Hicimos la letra Que pasamos todo el proceso En el cemento anterior Y lo que hicimos fue unos espirales Y unas florecitas Muy básico, ¿no? Muy sencillo Realmente no hay que hacerle tantas cosas Para que se vea muy bonito Hay una televidente que quiere Que mostremos el repaso del abecedario Entonces si quiere Lo dejamos un segundito ahí Para que O si es tan amable Y vuelve y no los haces Para que las señoras vean ¿Lo podemos hacer? Sí, sí, claro Para que las señoras vean Porque es que Nosotros nos debemos a los televidentes Y el televidente siempre tiene la razón Eso es verdad Entonces con mucho gusto Le vamos a volver a repetir Ellos mandan El abecedario Bueno, escogamos otro colorcito Vamos a coger un rojo Por ejemplo ¿Qué letra vamos a hacer ahorita en la de biología? Digo, se lo va a marcar de biología, ¿no? Se va a máscrito de biología Estábamos hablando del tema Y yo estoy Sí, sí Y hoy está receptiva Muy bien, sí Vamos a trabajar la misma Timoteo Pero le vamos a hacer una decoración diferente Ok Entonces digamos que El mismo abecedario Perfecto Digamos que esta es como la que más Se está trabajando actualmente Entonces la vamos a repasar Entonces simplemente la Hay que tener en cuenta Que los trazos se hacen a mano alzada Quiero decir que no pego mi mano al papel Ajá Sino mano alzada Para que me permitan Deslizar y hacerlos en un solo trazo Ahí Bueno Va la E Esto es práctica, ¿no? Como todo lo que nosotros hacemos Al comienzo las letras Pues no las trabajan muy bien Pero ya en poquito tiempo Las van Practicando Y les quedan perfectas Además que esta letra Da la ventaja Que podemos Hacer muchas variaciones Ponerles como nuestro Estilo Un toque personal Claro Esa es la ventaja De este trabajo En diseño de letras Aquí va la W W X La Y Y la Z Que es como un 2 Ajá Perfecto Bueno Ahí espero que hayan tomado atenta nota De lo que fue el abecedario Para que ustedes aprendan un poquito más Aquí a la cámara de Julián Perfecto Hermosas letras Y vamos a escribir biología Ahora si en el cuaderno Entonces un cuaderno de chico De chico De chico Uy mire Este quien es De James Aquí está nuestro James De la selección Muy bien Muy bonito Para niño Para niño Ahora si Entonces vamos a escribirle biología Voy a trabajar Un color fuerte Que es El negro Para darle más realce A lo que escribimos Perfecto Aquí vamos a trabajarlo De otra manera También en forma diagonal Pero De arriba hacia abajo De la siguiente forma Y voy a dividir la palabra En tres sílabas Malú Tenemos a Francisca Miranda Que nos pregunta Por el bolsito Que si podemos mostrar el bolsito Claro Bueno Y con el bolsito tenemos Oiga este bolsito muy elegante Yo necesito los moldes Para hacerlo en lona Vea Divino ¿no? Si Que lindos bolsitos A ver lo ponemos por acá Para que se alcance a ver el otro Ese moradito hermoso Muy bonito Son muy lindos Las señoras pueden ir a hacerlo Al taller Malú Si Ese bolsito Cualquiera de los motivos Que hay ahí Los voy a estar dictando Como seminarios Allá en mi taller Durante el mes de febrero Las personas Pero hagamos descuento Vamos a hacer una En mes de cumpleaños de Omaira Tenemos que hacer un super descuento En todos los talleres Vamos a consentir a los televidentes Las personas que me llamen Y me digan Que me vieron hoy haciendo Durante el programa Les voy a hacer un descuento Muy especial en el seminario Para que vayan Hagan el bolso De cuánto Con materiales incluidos De una vez Un descuento de cuánto 30% Uy eso está muy bien Así es que esperamos Que ustedes vayan a hacer Cualquiera de los tres bolsitos El de Hello Kitty El moradito O el otro Que está muy bonito Le recomiendo los moldes Para hacer uno en tela Si señora Muy bien Bueno ya escribimos La palabra biología La dividí en tres partes Entonces no trabajé La palabra completa Sino la hice por Por sílabas Ok Y la maneje de arriba Hacia abajo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que las gotas No las voy a trabajar redondas Sino las voy a trabajar rectas De la siguiente forma ¿A qué hora vamos a llegar A los A los marcadores Plateados Ahorita vamos a hacerle El borde a esto Con marcador metalizado Metalizado Digo porque No tiene solamente plateados Tiene dorados Color cobre Verde metalizado Son espectaculares Esos marcadores Aquí no estamos Promocionando los marcadores Ni los cuadernos Ni nada Si no estamos promocionando Es el arte Que nos enseña siempre Cada tallerista Que traemos Ha hecho con estilo Si el arte de marcarlos En este caso Ya hicimos las gotas Pero entonces las trabajamos En forma recta Si Es decir que lo que hicimos Fue en la parte de abajo Que nos quedaran rectas Entonces cambia totalmente La forma de la letra Perfecto Ahora vamos a rellenar Esto es lo que acabé de hacer Va rellenando Esto es como si estuvieran Coloreando Realmente no necesitamos Utilizar tanto marcador Para dar este efecto Muy bien Esto le encanta Trabajar a los chicos A las chicas En la etapa Adolescente Y cuando aprenden A trabajar este tipo De letra Los trabajos En el colegio Las carteleras Les quedan espectaculares Claro Ya cuando están En la universidad Pues hay que hacer Otro tratamiento De letras Como la caligrafía Ya se marcan Es como en forma De caligrafía Si en caligrafía Un poco más Complicadita Si claro Con más técnica Vamos a trabajar Acá un poquito Más grande Las gotas Para que nos queden Más visibles En este caso Las gotas Van en triángulo Si forman Es un triángulo Entonces lo que No estoy haciendo Es rellenar El resto de la letra Estoy dejando El trazo Que está inicialmente Puede ser así Bueno Un abrazo gigante A Isabela Perdomo Que se comunica Con nosotros En este momento A todas las personas Que están acompañándonos En esta sección Y por supuesto En el café de la mañana A través de www.canaltrop.com Nos encanta Que ustedes Nos dejen entrar Hasta sus casas Recuerden Que en vivo Estaremos Por esa señal www.canaltrop.com O en nuestra Plataforma en Youtube Hecho con estilo Canal Trop Yo quiero mandar Un saludo Dos saludos Bueno Que sean tres Por favor Que sean tres Aprovechemos Uno A mi tía Mona Que está Acabo de llegar De Cúcuta Nos está visitando Junto con mi primo Y están allá Pegadísimos al televisor Miranos Claro Otro A la familia Cifuentes En Bogotá Unas personas Muy especiales Vía Face Están muy pendientes De todo lo que hago Y están ahí También súper conectados Un abracito muy especial A los Cifuentes Bueno Y a Ani Fonseca En Barranca Sí Que está súper pendiente Ella está todos los días Conectada Hecho con estilo Un besito y un abrazo Para Ani Yolanda Calderón Le manda Un saludo muy especial A la gente de producción Bueno Que chévere Que rico Pues la producción Hace posible también Que nosotros Estemos al aire Y sugiere Que no saquen tan rápido El teléfono de la tallerista Un saludo A todos los de producción Que los quieren mucho Que no saquen tan rápido Del aire El teléfono de la tallerista Que no alcanzan a copiar Bueno Razón dada Yolanda Mensaje entregado Mensaje entregado Dijo Malú Doña Mayra Que se ¿Cómo fue? Una televidente Le manda decir Que se peina hacia atrás Que se ve muy bonita Mensaje entregado Chao Claro Entonces Mensaje entregado Muy bien Para eso estamos ¿No? Para transmitir Las opiniones De las personas Claro Sí Es que la verdad Las televidentes Son nuestra Razón de ser Y les encanta Están escribiendo Escribiendo Para que les demos Los saluditos Entonces Ahí se aprovecha El espacio Para poder saludar Y darles a conocer Sus opiniones Karin Ardila También Que es una fiel Televidente Que quiere participar En la rifa Te recordamos Que Malú Está obsequiando Un cupo Para hacer El diseño De letras Así es que Esperamos Que pues La feliz ganadora Lo disfrute Porque esa es la idea Que nosotros disfrutemos Las manualidades También pueden participar Personas que estén Fuera de Bucaramanga Pero Malú ¿Cómo hacemos Los municipios Aredaños? Ah Ellos pueden venir Cada ocho días A tomar las clases O en un día completo Les puedo dictar Todo el curso Un intensivo Ah en un día Si Si hacemos Un intensivo La gente de Barranca Que viene mucho A Bucaramanga Puede tomar Este curso Claro En un día completo O sea Nosotros estamos Para facilitarles Las cosas A todos Bueno Aquí hice un borde Completo Con metalizado azul Perfecto Aquí utilicé El metalizado azul Entonces Lo que hice fue Que borde toda la letra Por el contorno Pero lo de los niños Va como más duro Me parece a mí No más Porque no llevan Colores totalmente opuestos A los de niñas Estrellitas Estrellitas Si le vamos a hacer Pero Bueno Yo quiero ver las estrellitas O sea Ahí nos manejamos Ya tonos Los que estamos acostumbrados A trabajar Aquí ya trabajamos Un poco más Sin embargo Si vamos a manejar El mismo El mismo Florescente Ok Para darle vida A esta decoración Entonces lo que voy a hacer Con esta Es una línea Pero Dando contorno A toda la palabra Si No voy a entrar Por cada letra Si no Mis queridas televidentes No se les olvide Que cuando usted Manda su mensaje Para escribirse En la rifa Debe mandar Todos sus datos Todos los daticos Porque a veces Se demoran en venir Por sus regalitos Entonces nosotros Nos comunicamos con ustedes Para saber Si son de otra ciudad Para el envío Es muy importante Que ustedes dejen Su dirección Su teléfono Su celular Su fijo En fin Entonces todos los daticos Por favor Cuando se inscriban En la rifa Se los agradezco Para podernos Comunicar más fácilmente Si claro Nos facilitan también Las cosas a nosotros Bueno doña Mayra Aquí entonces lo que hice Fue que rebordé Todo con el resaltador Hice línea delgada Pues no se nota Mucho en cámara Se alcanza a ver Un poco La sombra Lo que hice fue acá Por todo el contorno Si se alcanza a ver Si se alcanza a ver algo El amarillo Y con este tono verde Vamos a manejar naranja Voy a rayar La palabra Si Esto se usa bastante Que es Como les digo yo A mis alumnos Como el desestrés Entonces es Como que me quedo mal Ay bueno Hoy mira Malú Hoy Ana Guzmán Dice Señora Mayra Saludes a Malú Que está hermoso todo Y para que me felicite Que hoy estoy de cumpleaños Y que me haga el favor De apuntarme en la rifa Bueno para Ana Guzmán Que pases un muy feliz cumpleaños Debe ser hermosa Porque es que todos los de Acuario Somos muy buena gente Así de fácil Que la pases muy bien Muy bien Un abrazo Ana Que tengan un feliz cumpleaños Espero que les bardan tortica Que la pases súper feliz Que nos barda un pedacito Y que coma hoy en el almuerzo Lo que a usted más le encanta Sí Lo que más le gusta Hoy se vale todo Listo Vamos a trabajar acá Con escarchados Sí Bueno recuerden que estamos trabajando Lapiceros escarchados Estamos trabajando Marcadores metalizados Marcadores planos también Resaltadores Todo lo que tengamos a mano Para la decoración Pues hagámoslo Esto no tiene ninguna regla ¿No? No Todo se vale Todo se vale Podemos hacerle todos los detalles Que queramos Depende mucho del estado de ánimo Que tengan Las ganas Los materiales A veces no tienen tantos materiales Pero igual se hacen maravillas Con poquitas cosas Claro Sí Pero ustedes se están dando cuenta Que estamos trabajando Materiales que normalmente Tienen los chicos En sus cartucheras Muy bien Entonces no es Nada difícil de conseguir Y si yo por ejemplo Y si yo por ejemplo resaltara Con este de naranja Un poquito más Lo que hiciste ¿Lo resaltara cómo? ¿Por alrededor? No, no, no Sin hacerme daños Un accidente No, así como tú hiciste acá En la Ok, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Pues nos queda el trazo más grueso Pero sí Yo puedo trabajar Eso, mire Que se vea más A mí como me gustan las cosas Es en contraste Que se vean Que se vean Que se noten Pero sí, claro Es a gusto Mira, ahí ya Le hicimos el rayado más fuerte Y se ve Divino Ah, voy a hacerle aquí Un detalle que lo hice En el cuaderno anterior Y es trabajar un Ay, olvidé el nombre Es un corrector líquido Un corrector Un corrector líquido Lo que voy a hacer con el corrector Es en cada punta de la letra Voy a hacer Por ejemplo En el anterior hice punticos Acá puedo hacer unas rayitas Esto lo que hacen es Ayudarme a resaltar Mala figura Muy bien Bueno, Malú ¿Dónde la podemos encontrar? Me pueden ubicar en Al fijo 670-1984 Teléfono de mi taller O me pueden ubicar al 315-586-6876 O en la página del Face Malú Cantillo Me envían solicitud Y con gusto la hacen Bueno, muy bien Nosotros en este momento Terminamos nuestra sección Ustedes y yo Nos vemos el próximo lunes Estás viendo El café de la mañana Canal TRO Nuestra región Nuestra televisión Precio de la mañana Colleивando 23 Al discovery 년 ėj Gracias por ver el video.